Soy como el árbol que se riega con tus besos Tú eres la flor que crece niña con mi cuerpo Porque siempre que vengo y muero en tu caricia Eres la luz que me ilumina cada día Y es que sin ti la vida me viene mal Me duermo pensando en ti, tú eres mi despertado Y es que sin ti la vida me viene mal Me duermo pensando en ti, tú eres mi despertado Cuando tú vienes, cuando me quieres Tú eres mi despertado Cuando tú vienes, cuando me quieres Tú eres mi despertado Ay, 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 ay Y este amor y estos sueños que son míos Que se desvive por tenerte aquí conmigo Ay, ay, ay Que sonrías cuando te cante bajito Y que me agarre siempre fuerte en el camino Ay, ay, ay Y es que sin ti la vida me viene mal Me duermo pensando en ti, tú eres mi despertado Y es que sin ti, tú eres mi despertado Cuando tú vienes, cuando me quieres Tú eres mi despertado Cuando tú vienes, cuando me quieres Tú eres mi despertado Cuando tú vienes, cuando me quieres Tú eres mi despertado Cuando tú eres mi despertado Cuando tú vienes, cuando me quieres